El monumento histórico 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 Transminando el agua Y aquí se encuentran Las campanas Aquí están las campanas Y como les decía Estas campanas las tocan Cada vez que hay misa Y si amigos pues ya estamos por terminar Este pequeño video Espero les esté gustando bastante Este pequeño video Que estamos realizando El día de hoy para todos ustedes Y pues ya estamos a unos minutos De poder hablar con el parro De la iglesia Y que nos pueda decir O más que nada contar un poquito Más de la historia Detrás de estas paredes Que aquí donde estoy ahorita Es la capilla Esta es la capilla y como pueden ver Es completamente de piedra Estoy ansioso por platicar con él Platicar con el parroco de la iglesia Y saber un poco más de la historia Entonces espero les esté gustando Bastante este video Ya que ahorita estamos a unos minutitos De poder saber un poco más De poder De nuestras ansias De poder tener a una persona Que he estado aquí Durante mucho tiempo Que es en la parroquia De Santiago Apóstol De Tantoyoca, Veracruz Entonces quédate viendo este video No olvides dejar un buen like A este video Y dejar tu comentario aquí abajo Ya que pues cada vez somos más En este bonito canal Y esta sección Que estamos inaugurando Como Conociendo la Huasteca Es algo Que les va a agradar Bastante a ustedes Entonces quédate viendo este video No te mueves de la pantalla Porque nosotros Ya continuamos Muy buenas tardes Don Antonio ¿Usted es el parroco de aquí De la iglesia de Santiago Apóstol? Efectivamente Llegué aquí El 31 de enero Del 2017 Y actualmente Pues estoy En la responsabilidad El parroco es el responsable De la Se dice De la pastoral El trabajo evangelizador Y bueno Pues sí Efectivamente Soy el parroco Pues el día de hoy Vinimos aquí A hacer un pequeño video Para poder Saber un poco más De la historia Que detrás De este bonito De esta bonita parroquia De Santiago Apóstol Ya que pues No sabemos mucho Pero me gustaría Saber Lo que usted Nos podría decir Al respecto De la De la historia Primero que es una obra Monumental Este Está Reconocida como Monumento histórico Patrimonio Del Del Estado Es este Es algo que Que dejaron Los misioneros Se dice Por la tradición Que pasaron Los misioneros Agustinos Los que Construyeron Esta Pues esta capilla Que tiene Aproximadamente Cuatrocientos 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 Ochocientos De De que la Hicieron De construcción De construcción Pues como Bueno ya que Hace unos momentos Usted me comentaba Que la parroquia Ya ha sido Remodelada Lo que viene siendo El templo Si en esos tiempos Pues las Épocas Cambian Las poblaciones Van también A veces Creciendo A veces También Este Por ciertas Razones Ya sea Por causas Sociales O por Causas Naturales Pues hay pueblos Que crecen Hay otros Que disminuyen Hay otros Que pues Extinguen Y bueno Hay todo Un proceso De evangelización En esta zona Está también La construcción De la Catedral De Huecutla Que tiene Es como una Réplica De esta De estas Torres Que se ven ahí Los prismas El campanario Ahí nos Hablan De una Estructura Arquitectónica Pues de muchos Siglos Y ahorita Debido a la Pandemia Está abierto Al público Para en general Para Nosotros Estamos atentos A los comunicados Que nos van dando El sector salud Y también Las autoridades Aquí Locales Y la otra Parte También Los comunicados Que tenemos Del episcopado Mexicano En cuanto a la fe Y los comunicados Que nos envía Nuestro señor Obispo De la diócesis De Tuxpan Y también Los comunicados Que manda La provincia Eclesiástica De Jalapa No No podemos Actuar así Deliberadamente Debemos tener En cuenta Todos esos Criterios Lo más Esencial O sea Hay criterios Para Por ejemplo Esta iglesia Si tiene una capacidad Para 400 Personas Sentadas Pues lo que nos Han pedido Desde el inicio El 25% Podrían ser 80 personas Máximo 100 personas Con una distancia De metro y medio Como lo estipula El protocolo Del sector salud Y pues ya Cambiando el tema Este templo Como me decía Ya cuenta Con muchísimos Años De antigüedad Como era antes Como era Desde su inicio O Que es lo que Usted sabe Pues en nuestro País A lo largo De la historia 300 años Fue Evangelizado Y dejaron A nivel Nacional Pues mucha Riqueza Espiritual Y humana Académica Grandes Este Colegios Grandes También Universidades El desarrollo Y la civilización También En nuestro País Fue a través De la Iglesia Y bueno Ya con la Reforma Fue cuando Se Expropió Todo lo que La Iglesia Había construido Con la Con toda La población Mexicana Pero 300 años La Iglesia Tuvo las Universidades Toda la Cuestión Académica Y también La cuestión Salud Había también Enfermeras Religiosas Médicos Religiosos Se puede Decir Que en 300 Años Hubo un Desarrollo No solamente Aquí Sino En todo El País Y lamentablemente Y por un lado Qué bueno Que se hizo La diferencia De iglesia Y estado Pero por otro Lado Los sectores Más Vulnerables Son los Que más Sufrieron Ah Ok Y pues Como estábamos Ya que hace Unos Momentos También Estaba Platicando Del tema De que Aquí En la parroquia Enfrente Bueno Estaba más Lo que era más grande Lo que viene siendo La parroquia Entiendo Por lo que me han Platicado Que con unos Trabajos De escarvación Que hicieron Reencontraron Restos Humanos Frente A la Fachada Frente Al Templo Frente A Es una Explanada Que es El Parque Juárez Ahí es Donde Remodelaron Y encontraron Restos Humanos Trabajadores Que lo Hicieron Me han Platicado Todo Esto Tiene Una Lógica Porque Antiguamente Donde Se Construía Un Templo También Había Un Panteón O Cementerio Como Se Le Dice Ahora Se Decía Panteón O Campo Santo Porque Ahí El Panteón O El Cementerio Es Un Lugar Sagrado Es Un Lugar De Respeto Se Pone Cruces Porque Ahí Sepultan Ahí Descansan Unos Cristianos No Se Puede Profanar Una Tumba O Se Puede De Que Se Sepulta La Persona No Se Le Puede Volver A Sacar Solamente Con Permisos Ya De Autoridades Competentes Hoy Normalmente Se Dice Cementerio Pero Originalmente Son Panteones O Son Camposantes Y Que De Diferencia Tiene A Que Le Digan Un Cementerio O Panteón Porque El Panteón Va El Término Va En El Sentido Religioso En El Término Griego Pan Significa Todos Y Teos Es Dios Todos Los Que Están Ahí Esperan La Resurrección Y La Misericordia De Dios Y Cementerio Pues Nada más Pues Una Construcción De Cemento O sea No Tiene Nada Que Ver Como Como Se Ha Rebajado El Sentido Religioso Y El Sentido También Literal De Un Lugar Donde Descansa Un Cristiano O sea O sea Digamos Que Ya Toda La Información Que Se Cuenta En Medios En Otros Medios Como Es Ahorita La Tecnología Ya Está Muy Avanzada Pues Ya No Es Lo Mismo Que Antes Se Se Escribían Los Libros O La Verdadera Historia Es Que La Tecnología Está Limitada Es Objetiva Ciertamente Pero Pero Ha Perdido En Cuanto Los Pueblos Con Sus Valores Tradiciones Costumbres Cultura Toda La Riqueza Cultural Muchas Veces Se Va Perdiendo Cada Pueblo Tiene Su Riqueza Cultural Tiene Sus Propias Expresiones Muchas Veces No Se Le Valora Se Pierden Es Se Va Perdiendo Conforme El Tiempo No Porque No Se Va Dándole Un Seguimiento Las Generaciones Cambian Si Los Adultos No Le Transmiten A sus Hijos Eso Se pierde Se Ya Que Estamos Por Terminar Este Video Le Agradezco Mucho Que Nos Haya Acompañado Aquí O Que Nos Haya Recibido Con Las Puertas Abiertas Aquí En La Parroquia Le Agradezco Bastante Estos Pocos Minutos Que Estuvo Conmigo Explicando Más Que Nada Dándonos A Conocer Un Poco Más De La Historia De Aquí De La Parroquia Como En Realidad Se Le Llaman La Parroquia O Como Se Le Llaman Originalmente Fue Fundada Por Los Religiosos Agustinos Y El Se Dice El Santo Patrono El Patrono De Este Lugar Es Santiago Apóstol Originalmente Es Eso Y No No Ha Cambiado Nunca Siempre Ha Sido El Mismo Patrono Y Ya Que Muchos Confunden O Será Que Es Igual Que Le Dicen Lo Llaman Por Parroquia O Por Iglesia Templo ¿Cuál Es La Palabra Más Concreta Primero Parroquia No Solamente Es El Templo No Solamente Es Las Colonias De La Ciudad Parroquia En El Sentido Jurídico Tiene Una Pues Una Porción De Comunidades Esta Tiene Muchas Comunidades Por eso Se Dice Parroquia Templo Pues Es La Construcción El Edificio Iglesia Pues Es Más Universal La Iglesia Es Toda La Iglesia Católica Es Todos Los Países Donde Hay Católicos Son La Iglesia Todo Bautizado Es Iglesia Es Parte De La Iglesia Es Está Todo Tan Claro Nada Más Que Si Cuando No Hay Una Catequesis Pues Ciertamente Si hay Confusiones La Iglesia Es El Bautizado La Iglesia Viva La Iglesia Que Que Pasan Necesidades Es El Bautizado Que Es Parte De La Iglesia Y La Iglesia Es Universal Puede Puede Haber Otro País Otro Continente Y De hecho Lo Hay Los Misioneros Religiosos Hay Quienes Han Iban Hasta Los Cinco Continentes He Encontrado Religiosos Y Religiosas Que Han Iban A Varios Continentes Iglesia Es Más Universal Se Dice Vamos A La Iglesia Pero En El Sentido Figural Le Dicen Iglesia Al Templo El Templo Es El Edificio Es Lo Inerte La La Materia La Piedra O Tavíque De Ladrillo De Como Lo Hayan Hecho Ese Es El Templo Pero Iglesia Es Más Amplio El Sentido Y Parroquia Es Es Un Territorio Aquí La Diócesis Tuxpan Tiene 65 Parroquias Entonces Son 65 Centros Donde Cada Parroquia Tiene Sus Comunidades Hay Una Hay Un Perímetro Hay Una Limitación Aunque Sea La Misma Iglesia Católica Pero Hay Un Responsable Hay Otro Parroquia Pues Es Algo Es Algo Este Es Un No Es Solamente El Edificio Sino Toda La Gente Que Forma Un Territorio Limitado Hasta Hay Límites Yo Sé Hasta Donde Termina La Parroquia De Tanto Yuca Y Hasta Donde Empieza La Parroquia De Tempuan En El Sentido Geográfico Bueno Bueno Muchas Gracias Por El Tiempo Que Nos Regaló En Este Pequeño Video Le Agradezco Mucho Don Antonio Ya Que Pues En Serio Sus Palabras Me Me Sacaron Mucho De Dudas De Lo Que Yo Tenía Entendido Y Pues Le Agradezco Bastante Y Espero Que Muy Pronto Seguir Viniendo Aquí Seguir Documentando Estos Pequeños Videos Para Toda La Gente Que Viene A Visitar Aquí A Tantoyuca Que Usted Que Opina Que Es Muy Importante Saber La La Historia Real O Que Opina Al Respecto El Hombre Contemporáneo Debe Estar Abierto Pues A Todo Lo Que Sea Un Valor Universal La Religión La Fe Es Un Valor Universal Igual Que La Cultura La Literatura La Danza La Música Un Pueblo Riqueza Cultural Aunque Tenga Varias Carencias Y Aunque Haya Pasado Desolaciones Sale Adelante Porque Tiene Una Energía Una Fuerza Y Un Pueblo Donde Hay Atraso Donde No Hay Desarrollo Pues Aunque Haya Muchas Potencialidades Recursos Naturales No Sale Uno Si No Hay Es 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 Educación Decía Un Pensador Alemán Que Nuestro La El Desarrollo De Un País No Va De La Guerra No Va Venir De La Violencia No Va Venir De La Riqueza Sino De Una Sana Educación En Los Ciudadanos La Educación Es Lo Que Hace El Cambio Si No Se Vela Por La Educación De Los Niños Los Adolescentes Y Los Jóvenes Todo Lo Demás Será Un Rotundo Fracaso Entonces Estar Actualizados A La Historia De Pues Más Que Nada De Aquí De Nuestra Región De Tantoyuca Es Muy Importante Es Algo Que Mucha Gente Tal Vez No Sabe O Tal Vez Igual Que Yo Está Confundida Y El Día De Hoy Estamos Conociendo Esta Historia Que Nos Está Comentando Aquí Usted Directamente De La Parroquia Entonces Yo Le Agradezco Y Pues Gracias Por Su Tiempo Prestado Y Algo Más Que Agregar A Este Pequeño Video Pues Que Los Felicito Por El Trabajo Que Hacen Por Promover Una Comunidad Sus Valores Y Cultura Y Bueno Pues También Aquí A Traves De Este Video Quiero Que Sepan Que Hay Personas Muy Valiosas En Este Municipio Una Anécdota En Una Comunidad Fui A Celebrar Y Después Me Invitaron A La Casa A Un Convivio Y Ahí Una Persona Se Veía Muy Sencilla Y Bueno Pero Ella Viaja A Estados Unidos Con Visa Habla Bien El Inglés Habla Bien El Huasteco Y Ha Hecho Viajes También A Japón Europa Y Bueno Dice Es Una Persona De Comunidad Que No Se A Y Que Tiene Una Capacidad Enorme De De Desarrollarse Entonces Yo Si Soy Consciente Y Me Consta Que Aquí En Este Municipio Hay Personas De Mucho Valor Personas Muy Valiosas Con Sus Costumbres Sus Artesanías Todo Eso Es Un Gran Potencial Lamentablemente Faltan Recursos Para Promover Todos Es Valores Que Hay En La Comunidad En El Municipio Bueno Pues Muchas Gracias Pues Yo Me Despido En Este Pequeño Video Ya Estamos Por Terminar Y Pues Ya Que Usted También Tiene Va A Tener Una Misa Ahorita En Este Momento Pues Ya Ya No Quito Un Poco Ya No Le Quito Más De Su Tiempo Y Le Agradezco Pues Muchas Gracias Por Su Atención Prestada Yo Soy Santiago Aventuras Y Pues Muchas Gracias Dios Dios Los Bendiga Y Un Saludo Un Abrazo A Distancia Beter A Beter . .